Bienvenidos a la pausa, bueno, ya hemos degustado los fettuccini, ahora el turno del postre, el helado, Martín. Agradecemos a nuestros amigos de Helado Sky que siempre tienen la gentileza de aportar el postre y bueno, volvamos al tema que nos estábamos ocupando, Martín. Primero quería ver, me has dado la pauta desde la parte pública, de la salud pública. Bueno, estás trabajando en el sanatorio Alberti, en la unidad de terapia intensiva y bueno, ¿cómo lo ves desde la parte privada? ¿Qué es lo que notas? ¿Hay diferencias? ¿Cómo es? Bueno, básicamente como te decía hace un rato, no hay remedios mágicos, ni caseros, ni existe la medicina mágica que pueda curar o prevenir. Hasta ahora hay muchos estudios y muchas situaciones que están generando controversia en distintas situaciones, pero más allá de eso nosotros nos guiamos de acuerdo a lo que dice la sociedad de terapia intensiva y a lo que está avalado, aprobado. Entonces nosotros ahí en sanatorio Alberti, nuestra terapia es una terapia que es polivalente, no solamente manejamos situaciones COVID, también manejamos muchas situaciones por fuera del COVID, porque eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? Porque los enfermos siguen haciendo infartos, siguen infratando, siguen teniendo la gente cerebro voculares, la sepsis siguen estando, las complicaciones en los posoperatorios siguen existiendo, la vida continúa. Entonces esto nos ha llevado a que tengamos que convivir con ambas situaciones. Hay pacientes con COVID que tienen problemas de vesícula y le hacen colesititis. El paciente con COVID puede tener una colesititis. El paciente con COVID puede tener un infarto o un ACV, porque también se ha asociado a estas situaciones. Entonces nos ha llevado a tener que estar muy atentos y abrir la cabeza para tratar de sobrellevar todas estas situaciones a las que nos enfrentamos. Entonces en la parte privada, por supuesto, por ahí somos muy pocos los que estamos trabajando en terapia intensiva, casi somos los mismos que estamos en la parte pública que en la privada. Entonces el doble trabajo también nos lleva también a un mayor agotamiento y una mayor disposición. Y que ese sobreviva a situaciones de estrés, por ejemplo, que tienen determinados medios. Claro. Cuando hablas de COVID en el caso de apendicitios u otras cosas que aparecen, no es por COVID, es porque el paciente ya tiene algún otro problema derivado. Lo que repetí te la vida sigue. Entonces nos seguimos enfermando de las enfermedades oportunistas o de enfermedades inflamatorias que conllevan a una persona particular en este caso. Claro. Por eso te decía. Y bueno, ahora estamos en la situación y están viniendo las vacunas, las famosas vacunas que, bueno, mediáticamente estamos notando que está la parte de Rusia, está Estados Unidos con el tema de Pfizer. Bueno, danos tu opinión, Martín. Bueno, por suerte están llegando las vacunas. La primera que llegó es la Sputnik V, que es la vacuna rusa, que usa dos tipos de vectores adenovirus, que son el 5 y el 6. Entonces por eso es que son dos dosis. Y bueno, nosotros la recibimos, en mi caso, tanto en la parte pública, el día de lunes en el hospital hormonológico, pero el mismo día coincidentemente se inició la vacunación en el sanatorio de Verdi a todo el personal de medidas críticas y al personal que actúa en primera instancia en la atención y la recepción del paciente, es decir, la inseguridad, la chica de limpieza, que están inmersos en nuestro mundo también, la gente de cocina que es la que le acerca la alimentación, la enfermera, los médicos, la atención inicial del paciente. Este tipo de vacuna, como te decía, la rusa, tiene dos vectores. Después tenemos otras vacunas, como la moderna, o de otros laboratorios que usan vectores de adenovirus, que es generalmente la mayoría del tipo 5 del chimpancé. La rusa tiene dos vectores distintos, que es el 5 y el 6, como te decía, y que se usó en la etapa, y en la enfermedad de Ébola. Entonces, por ahí va a ser muy medio. Me gusta mucho esta vacuna, la rusa, porque tiene muchos años de desarrollo, si bien con el coronavirus es un año, menos de un año de desarrollo de la enfermedad, un año ya, dos meses, en realidad. Entonces, la vacuna no tiene mucho desarrollo, pero está lanzando una base con ingeniería genética importante y con años de experiencia en ese sentido. Totalmente distintas son las otras vacunas que usan ARM, entonces, como las de Pfizer, que lo que hacen es inocular parte del virus para desarrollar la inmunidad. En cambio, el adenovirus lo que inocula es como si fuese una proteína S que se llama, que es la que se adhiere a la célula del virus para generar los anticuerpos. Entonces, son vacunas que son muy modernas ambas, y con desarrollo futuro muy importante. Nosotros pensamos ahora en el coronavirus, pero que tengamos la posibilidad de desarrollar vacunas con tanta rapidez, nos va a dar también la posibilidad para encontrar sitios que nos puedan generar también defensas para nuevas enfermedades oportunistas. Claro. Nosotros en Bolivia, ha habido un virus que ha generado un cuadro similar a una fiebre hemorrágica, tenemos nuestro venger que ha prácticamente instalado en nuestras raíces, en nuestras provincias que a cualquier momento, con el aumento del número de mosquitos que estamos viviendo, Sí, es realmente abismal. Mi preocupación también está pasando ahora, que bueno, nosotros tenemos COVID, sí, pero también vamos a tener dengue. Claro. Entonces, no tenemos que dejar de pensar en que vamos a tener que enfrentarnos a estas dos situaciones. Y no hay vacunas para dengue todavía. Muy breve, muy poco tiempo. No, 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 porque todavía no está en desarrollo. Por más que sepamos que hay cuatro tipos de, cero tipos de dengue, porque por ahí, a nivel mundial, no hay tanta exposición como si lo hubo con la gripe, no sé, tanta mortalidad. Más masivo, digamos. Exactamente. Son pandemias. Seguro, sí. Porque en cambio estas son endemias, prácticamente. Ah, bien. Del lugar. Del lugar. Entonces, por ahí, entonces el desarrollo de las vacunas, como te decía, es muy importante. En mi caso, y encaminado no solamente a lo que refiere Sati, sino también a lo que dice la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, en donde ellos aprueban y avalan las vacunas, hemos recibido la dosis con mucha alegría. Eso es lo que quería preguntar, Martín, que hablamos de la vacuna. Se habla, bueno, mediáticamente, por eso quiero tener un médico. La vacuna rusa, digamos que ha pasado todas las etapas y todas las fases necesarias para estar homologada y para salir. Y están aprobadas. Están en fase 3, por iniciar una fase 4, en cualquier momento, cuando presenten todos los papeles y sean a, por eso, en presentaciones a nivel internacional. Entonces, para pasar de fases. La fase 4, cuando ya está aprobada, pues se lleva mucho tiempo, muchos años de experimentación. Realmente, bueno, no tenemos el tiempo. Claro. Para decir, vamos a aprobar durante 4 años si no hay efectos adversos, si no sucede nada. Ahí es cuando superan la fase 4. Exactamente. ¿Y las otras también están en la misma etapa? Todas. Todas. Ah, bien. Así que la Pfizer está aprobada, está para aprobarse, la Moderna está para aprobarse, la de AstraZeneca, que también es muy similar a la rusa, está aprobada, para aprobarse. Pero todas van iguales, entonces. Todas van iguales. Bueno, eso quiero que la audiencia entienda, Martín, porque muchos dicen, no, que no está aprobada, todas están en el mismo rango. Están en todo nivel de experimentación y de aprendizaje. Pero ya son, ya están aprobadas para el uso humano. Ah, bien. Pero todavía, como usted dice, yo vuelvo a decir, está en fase experimental en ciertos aspectos. Porque estamos ahora en una etapa de monitorización para lograr los efectos adversos inminentes, agudos y a largo plazo. Entonces, todos nosotros lo que empezamos, nos fuimos vacunados, por más allá de llenar un formulario en caso de que tengamos efectos adversos y en caso de que tengamos complicaciones en el futuro, tenemos que hacer la denuncia que hemos sido vacunados. Ah, claro. Con este proceso de gran carne, con quelote de vacuna hemos sido vacunados. Ah, ese es el monitoreo que se hace. Exactamente. Ah, bien. ¿Esto es a largo plazo? No, seguro. Lamentablemente a largo plazo. Como habrás visto, la llanitidina ha salido de esa circulación. Hace cuántos años que venimos usando la llanitidina y... Aquí estamos. Bueno, agradezco Martín tu presencia. La verdad que quería la palabra de un profesional de la salud, como ya hemos tenido varios en el programa, pero realmente ha sido muy didáctico y seguramente el tema da para mucho más. Bueno, los tiempos de televisión a veces son bastante tiranos, pero agradezco Martín tu presencia. Quizás en una etapa posterior, cuando esto siga andando, podemos contar de nuevo con tu presencia para ver cómo ha ido evolucionando. En este caso, no ya la enfermedad, sino la vacunación. Si han dado los resultados esperados y cómo se ha ido monitoreando todo esto. Así que agradezco tu presencia y vamos a brindar para que el COVID pase a ser historia. Ojalá, agradecemos todos. Dale. Muchas gracias por tu presencia y sigan acompañándonos, porque gracias a ustedes que están de aquel lado y nosotros de este, entre todos, seguimos aquí construyendo sabores. Muchas gracias, Martín. Gracias. 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 Gracias.